Arrancó noviembre, ya estamos cerca de fin de año, y sí, arrancó este pasado fin de semana con esta obra que estrenamos a principio de año, que es La Casa de Bernarda Alba. Así que arrancó el viernes y siguió ayer domingo con el grupo Aquí Ahora que presentó Amenazados, ya la han presentado en otras oportunidades. Es un espectáculo conformado por dos obras cortas. Así que bueno, arrancamos con Tutti esta agenda, que sigue el fin de semana que viene, en una fecha bastante especial, el sábado, porque vamos a estar haciendo La Casa de Bernarda Alba en el Teatro Municipal, en el marco de un aniversario de la Comedia del Pilar, que es el aniversario número 57. El 12 de noviembre cumplimos años, cumplimos 57 años, así que lo vamos a estar festejando como lo hacemos todos los años, haciendo teatro, que es lo más importante. Así que bueno, feliz por esta primera quincena con mucha actividad. A ver Martín, ustedes vienen trabajando ya, ha sido un año muy movido este 2023, han trabajado en algo que es fundamental para todos los actores, y en tu caso como director, que es los estrenos. Se trabaja distinto, fue bastante cargado durante el 2023 en este sentido. Sí, sí, estrenamos dos obras, Bernarda y Cuánto vale una heladera, y bueno, por supuesto, todo lo que hacemos todos los años también es, si el elenco está, tiene ganas de seguir adelante con las obras que tenemos en el repertorio. De hecho, tenemos a Verona, No sufras por mí, Volver, este año también repusimos el absurdo de Pavlovsky, la espera trágica. Así que como que tenemos, amén de los estrenos, siempre tenemos, digamos, este repertorio que está bueno seguir manteniéndolo. De hecho, ya renovamos la autorización por un año más de Verona. Y bueno, es importante eso, ¿no? Sostener lo que uno tiene y a su vez proyectar, ¿no? Eso está bueno porque te da, digamos, la pauta de un trabajo grupal, que está bárbaro, ¿no? Donde los elencos se mantienen. Así que, bueno, ese es el objetivo, no siempre la comedia. No sé si conté bien, pero cerca de siete obras. Y más allá de eso, ¿ya están preparando también o todavía no se trabaja con más tiempo? Sí, sí, estamos ya pensando en abril del 2024, ya estamos empezando a ensayar una obra para el 2024, abril, esa es la idea. En marzo la idea sería reponer lo que esté para la temporada 2024 y también, por supuesto, el 8 de marzo ya estamos trabajando para hacer algo en relación al Día de la Mujer, Lía Internacional de la Mujer. Y bueno, también la idea es hacer algo en el verano, ¿no? Algo más de varieté. Como que ya, como que, si bien todavía nos falta un montón para terminar este 2023, pero ya estamos pensando en el 2024. De hecho, ya este mes tenemos planificadas dos funciones para estudiantes que vienen acá a Torrente, lo cual está bueno. Y bueno, así como que lentamente vamos cerrando el año, ¿no? Con la comedia El Pilar. Justamente te iba a consultar eso, porque no solamente que hacen el recorrido, sino que se está dando mucho esto de la función para estudiantes aquí en Torrente, ¿no? Sí, es un objetivo que está ahí arriba, ¿no? El tema de acercarle el teatro a los estudiantes de acá del Partido de Pilar. Vienen de diferentes localidades, así que está bueno eso porque es bueno, es empezar a formar futuros espectadores, ¿no? Para muchos a veces es la primera vez que se chocan con esta experiencia del teatro, lo cual es muy grato para nosotros. Nosotros trabajamos con los profes de los colegios, ya que le damos con antelación los textos para que lo hagan trabajando en clase. Después ven acá la obra y al finalizar la obra hacemos algo que no hacemos, por supuesto, cuando uno hace una función para adultos, que es el debate, ¿no? El ir y vuelta con los actores, las actrices y los estudiantes. Esto se sumó porque esto se venía trabajando ya, imagino que siempre lo charlamos, ¿no? Después de la pandemia se abrieron miles de ventanas que no se hacían y esto está bueno también. Sí, siempre hicimos funciones para estudiantes. De hecho, hace muchísimos, muchos años, los estrenos hacíamos un preestreno para estudiantes los viernes, donde se invitaba a todos los colegios de acá del partido. Siempre tuvimos ese acercamiento hacia los colegios y, por supuesto, también los barrios. Nos gusta mucho ir a las localidades del partido, a los centros jubilados, a la sociedad de fomento, a las bibliotecas populares que hay acá en Pilar. Así que ahí estamos, a full.